En horas de la noche este jueves se conocieron estas imágenes en donde se ve la militarización que se llevó a cabo en el puente Guillermo Gaviria, el cual conectaba Barranca Bermeja con Yondó, Antioquia. Se conoció que esta medida fue tomada tras un Consejo de Seguridad llevado a cabo con las autoridades de Yondó, en donde se fijó esta militarización en el puente de manera permanente. 10 millones de pesos se estarían ofreciendo las autoridades de Yondó, Antioquia, a quien de información oportuna quede con la captura de quienes han realizado actos delictivos en la región. Estas medidas por ahora estarán de manera permanente en el puente Guillermo Gaviria.